La Defensoría de Oficio firmará un convenio con las universidades a fin de que los abogados, los estudiantes puedan capacitarse con cursos de capacitación que implementará la Defensoría de Oficio a fin de capacitarlos en cuanto al nuevo sistema de justicia penal. El contar con capacitación de primer nivel, porque los capacitadores que van a venir al Estado de Sonora son los mejores capacitadores que hay en materia del nuevo sistema penal a nivel nacional. Entonces, esa capacitación la van a recibir ellos y va a ser una capacitación de primer nivel, va a ser lo mejor que existe.